Voy deliciosa pa' la rumba, a gastar la funda Ya no hay palabro que me confunda, no Ando suelta como gavete Estoy en modo de si no te gusta vete La leona está lista para darse su banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete ¿Qué cuantos detrás? Baby ya son siete Los que quieren que mami le des su tete Su foto pa' que el otro se respete La noche está pa' desquitarme Hoy quiero beber, vacilar y fumar Esto es muy buena pa' problemas Por ahora no me pienso enamorar Cuando estoy puesta pa'l amor